¿Qué pasa? Sharks and Bermais, aquí estamos una vez más, aquí estamos en un reaccionando y hay que decir una cosa Hacía ya tiempo que no reaccionaba un partido del Real Madrid, ya decía yo, reaccionando de la Juve, reaccionando del Barça ¿Esto qué es? ¿Qué pasa? ¿Que ya no reaccionó a mi equipo o qué? Y bueno, sí, ahora jugamos contra el Atalanta, el Atalanta es un equipo que la gente ve que es asequible Pero ya digo yo que asequible no tiene nada, el Atalanta es un equipo muy fuerte en Italia Y la verdad, con todo el aspecto, hay que jugar Antes de comenzar el vídeo, recordad chicos, suscribiros a mi canal porque tenemos que subir esto con la espuma También no olvidéis de suscribiros al canal de Twitch que vamos a darle duro al FIFA y a lo que se venga por delante Y darle un buen like en the night y nos vemos ahora mismo Así que no me enrollo más, entro, vídeo, ahora el reaccionando Da un poquito bastante rabia hacer el vídeo y no ponerme esto, que esto es lo que me identifica siempre Es que algún día, el día que no se olvide, es para montar una fiesta con agua Ciudad ha sacado una dirección muy rara, aparte que faltan muchas bajas Ha puesto a Isco de paso delantero No explico qué se ha inventado Ciudad ahí, pero bueno, esperemos que nos cae la boca a ver si es verdad Porque ya verdad, no entiendo este experimento tan raro de poner a Isco, un jugador que este año está, que no está Pero bueno, si Ciudad lo pone, pues algo será A mí me ha sorprendido, pero bueno, esperemos que nos cae la boca y a ver si hacemos algo en este partido Hay que decir que el balón parado, cuando está ahí Casemiro siempre da mucho peligro A ver si consigo meter otro gol más, es que a mí me encanta si me goles al balón parado Mira chicos, llevamos ya 15 minutos y no ha habido ni una ocasión de gol Yo sinceramente, siento decirlo, me sabe mal, no me gusta criticar un Joder Madrid Pero es que a mí Isco me sobra, sinceramente Yo es que a Isco, antes, hace años, sí que me gustaba mucho De hecho, yo vi marcar gol a Isco, estando yo en el Bernabéu presente hace ya alrededor de unos 7 o 8 años Pero es que ahora mismo, sigo diciendo, no sé qué pinta ahí jugando delantero falso Que si está jugando delantero falso, está jugando por todos lados, digamos, no lo sé Ha perdido un balón, muy random Por cierto, no soy la única persona que dice que le sobra Isco, la verdad Todos los maristas, sea youtubers, sea lo que sea, dicen que le sobra Isco De hecho, veis Instagram Ahí después de la prueba Hombre, hay falta, hay falta, vaya falta Vaya falta, amarilla, roja Roja ya directamente en minuto 17, madre mía No esperaba, está roja, en serio, eh A ver, vamos a ver, vamos a analizar la jugada Era el último hombre La etapa de detrás Normalmente, si fuera minuto 60, roja, sin duda Minuto 17 que saque roja, pues me ha parecido muy raro Y me vas jugando contra el Madrid Pero vaya roja, de verdad, eh Es que la jugada era Es que se quedaba solo Mendy Sí, yo estaba ahí ya, que ya, y... Sí, sí A ver, el jugador ha hecho lo que tiene que hacer Ha dicho, me voy a hacer la falta que me expulsen Lo entiendo, es su equipo Lo que hizo Valverde con el Atlético de Madrid haya pasado Es entendible, pero bueno Estoy bastante contento porque ya han expulsado a un jugador Pero... La verdad Que minuto 17 es un poco raro que expulsa a un jugador Y va sabiendo que no fue una entrada así agresiva, dura Pero bueno, eh Esto es fútbol Entiendo que se ha ejercificado por su equipo Ahora, la falta es que lo va a chutar Sin Ramos, sin Benzema Yo creo que lo va a tirar a un Modric O Isco O Asensio Mira Si la marca, si tira a Isco Y la marca, ojalá que me calle Y no voy a criticar más a Isco En todo el que ha dado el partido A ver Nada Apaga a Isco, ya ha fallado Y arriba a Lucas de Vázquez ¿Para qué te he criticado a Isco? ¿Por qué? ¿Podéis escuchar a Kroos Modric? No, tiene que criticar a Isco, claro Isco Quiere que lleve la boca Me está escuchando Me está escuchando desde ahí Que le estoy criticando De todo Madrid me está criticando Pues venga Ay, señor Bueno Malas noticias para el Madrid Ahora el Madrid Se queda sin Casemiro a la vuelta Le acaba de sacar a la Madrid ya Por una entrada a Durban Zapata Y ahora veremos Y veremos cómo sacamos La Saga Quien Bueno, la Saga Quien De aquí tres semanas el partido Porque jugar sin Casemiro A mí No le va, eh Y ya se han Ya se han visto partidos Lo que se ha estado en Madrid Sin Casemiro Que siempre No estamos como estamos Atención Durban Zapata se acaba de lesionar Durban Zapata es un jugador Que me cae bien Delantero Pura sangre Viva Colombia Para todos mis jugadores colombianos Te deseo una ley de recuperación Durban Zapata Y espero que no sea nada Un saludo, crack ¡A morir! ¡Fuera! Bueno, bueno Hay que intentarlo Hay que intentarlo Y si lo intentan a morir Mejor El abuelete A eso lo llaman ahora El abuelete Y no vean lo bueno que es el abuelete Joder, tío Me cago en la puta, macho Estaba ahí el gol Estaba ahí Y no sé qué ha pasado Si le ha dado el defensa Si le ha dado el defensa De la Atalanta Por otro corner, macho Joder, macho Vamos a ver Esto debe tener el primer gol, macho Asensio de cabeza Acaba de fallar A ver Asensio no es un buen rematador Pero al menos Estamos llegando Que es lo que importa Hay que seguir Hay que seguir Avanzando Y a alguna entrada Digo yo Madre mía Muriel Menos mal Que le ha dado mal ahí Pero es que yo de Muriel Me fui un pelo Es un buen delantero centro De hecho El otro día marcó Unos bolitos Que te cagas Y joder Cuidado con el otro colombiano Que el colombiano Hay que tener mucho cuidado Con el colombiano Hostia, tío Se ha ganado amarilla Ese tío ya, macho Tío Le ha agarrado Y le ha pegado una patada Y no se ha ganado amarilla Macho, tío Madre mía Macho, por favor Qué Pesadilla de hombre Por favor Que encima le ha dado una patada Esta vez Le agarra antes Y ya le ha dado una patada Y encima ni amarilla Le saca Al Al Caragamba Este de mierda Voy a parar el portero, tío La mejor ocasión del partido Y se la para el portero De Atalanta Madre mía Qué paradón, tío Madre mía, tío La que ha fallado ahí, tío Ahí está el primer gol Y se la para el portero, tío Es que da rabia eso Cuando fallas una ocasión La señaló un palado Te entra una rabia De cojones Bueno El partido va a acabar En la primera parte Fin de la primera parte, chicos Cero a cero De momento Hemos tenido la que sea La única acción fuerte Que hemos tenido Pero Pero A ver qué es lo que puede pasar En la segunda parte Esperemos Que haya algún gol Tenemos que aprovechar Que yo está jugando Con un tío menos Y bueno Veremos lo que pasa Nos vemos ahora En la segunda parte Shucks A ver más La segunda parte Esperemos que sea Mejor que la primera Si puede ser Por favor Que Venga ya el maldito gol Que no puede ser Que no se resista tanto Y otra vez Que me dejo La Esto Ay Al final Tela, eh A vista el agua Tiene que llegar Sí o sí pronto Ahora Ahora sí que me siento yo Bueno, en fin No nos vayamos del tema Al lío Es una parte Y ojalá Me haga un gol ya Que ya toca Coño No me jodan Vinicius, tío Vini, basta ya de fallar Tío, por favor Basta ya de fallar Que estabas solo, tío Joder, tío Y luego me da mucha pena De que luego Todo el mundo le critique De que mal No se ha chutado Pero yo confío en él Pero es que basta ya de fallar Tío, que me estás haciendo Quedar mal, Vinicius Con lo que yo te quiero O sea, árbitro Le sacas amarilla A Mendy Por esa falta Que ya sé que es dura Pero al Caragamba No se sacas Por favor Por favor Va a sacar a Mariano Antes de 1.270, eh Me cago en la puta Zidane Me cago en la puta Ojalá que me saques A Isco No me saques ahora A otro Vinicius Me saca a Vinicius Por favor Pero por qué me sacas a Vinicius Mantienes a Isco en el campo Es que de verdad Yo no lo entiendo De verdad Yo no entiendo Qué que hace Zidane Dejando a Isco en el campo Y sacando a un jugador Que te desequilibra Yo no lo entiendo Yo flipo Pero bueno En fin Cosas de Zidane Zidane Píjate una cosa El Atalanta Está aguantando Este resultado Porque sabe Que para la vuelta Este resultado Le viene como anillo Al dedo Porque sabe Que un 0-0 En el campo Donde se juega Al principio En la vuelta Se mete un gol Empate a 1 Lo otro que ha eliminado Por goles Porque el valor doble De fuera de casa Vale más No se lo hizo De nada La de la Atalanta No se lo hizo De nada Madre mía Ay No era mala intención Mierda Bien Mori Bien Con el exterior Pero se le ha ido Muy arriba el balón No era mala idea No era mala idea No era falta Madre mía Se cae de amarilla Madre mía Esta es una buena ocasión Para Marco Asensio Es una ocasión Para un zurdo Y Asensio Chete de las faltas Ojalá Me voy a callar Porque soy capaz De agafarlo Y paso Paso Vamos Asensio Floja Pero bien Pero bien Asensio Lo he dicho Asensio tiene bien las faltas Lástima que Nada tan fuerte Como esperaba Aparte estaba lejos Y ha sido fácil Al portero Pero bueno No pasa nada Me ha gustado Me ha gustado Al fin Saca Isco El B265 Por Hugo Duro Y también saca Asensio por arriba No están mal los cambios Hay que confiar a la cantera Hay que confiar Hay que confiar Por favor Uy Cross Que ocasión Que ha salido Por poco fuera Hay que intentarlo Si es que se acelera Todo el auto atrás Ahora hay que intentarlo Desde fuera Aunque sea Alera de tu campo Porque tela Atalanta Autobús Atrás por partido A ver si aquí Se puede Intentar rematar Coño Que de mi manera Me gusta jugar Ensayado Venga Gol Madre mía Qué golazo No esperaba esto No esperaba Vaya golazo De Mendy Madre mía Cómo quiero a este chico Cómo quiero a este chico Tío Cómo quiero a Mendy Madre mía Tío Vamos Bien Joder macho Madre mía Tío Madre mía Qué gol Acaba de marcar Mendy Da igual Da igual La izquierda Da igual La derecha Da igual Con las dos Hasta con la ante pierna Ahí le gusta Vaya gol De Mendy Es que era la única Madera Hay un chico de lejos Porque estaba Todo el rato Atrás del partido Con autobús Como ya digo Yo siempre Era autobús Del Chelsea Ya era hora Venga 0-1 Esto ya es otra cosa Esto ya es otra cosa Vamos Luguitas Centro Ay Mierda Tío H Tío Venga Tres minutos De añadido Suficiente Tres minutos No vamos a quejarnos De que Hay que ir más Para quemar cada atalanta Deja de llorar un poquito Llorones Que ya está Tres minutos No se ha perdido mucho tiempo Y no quiero que le añade Me diga que me ha marcado Algo que un tío menos Han estado todo el puto partido Con diez tíos No me jodáis No me jodáis Por favor No nos vamos a cagar ahora Por favor Salcortua Bien 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 Se acabó el partido Chicos Ganamos 0-1 Ganamos 0-1 Chicos Un buen resultado Para ir a Valde Bastante bien Porque recordad Que el 0-0 A ellos le hubiera ido De puta madre Así que Bueno Mendy Espectacular Casemiro Como siempre Espectacular Nacho también Porque Nacho La primera parte Ha estado imperial Parecía Ramos Imaginaos Y bueno Estoy contento A pesar que A pesar que Ten en cuenta Que estamos con muchos jugadores Lesionados Que no hay que ponerle Excusas de que faltan jugadores Porque todos los jugadores Tienen que estar Siempre En todo momento Estén los que estén Hay que confiar Simplemente De plenamente En ellos Por favor Y bueno Pues hasta aquí Dejamos el reaccion De hoy Recordad Darle un buen like En the night Suscribiros Que no lo estáis Que es totalmente gratis Y a mi si me estáis Ayudando Y apoyando En todo momento Recordad también En Twitch Que hay que darle duro Que nos vemos en el siguiente vídeo O directo Hasta pronto Shax Amén Let's go